Música 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 Con certinas desgarran la peida Sinos en cestas de Europa criminales Termuren nit que de pasar De quien deplorar Individu colectivo Vendles nuestras emociones Al paz que marca el director Y raps Molde que está la tele Y la voz escoltará Y controlable Emocional Y domina el dar de separar La palla del gran Y la propiedad Y la propiedad Música 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 Gracias por ver el video